El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por bajadas de impuestos, simplificación de trámites burocráticos y ayudas excepcionales para mejorar la rentabilidad del campo castellano manchego. El presidente regional del Partido Popular ha indicado que Castilla-La Mancha es una región agrícola que está orgullosa de serlo y que debería tener estructurado la sostenibilidad del campo para que se produzca relevo generacional, así como apostar por quienes hoy están liderando el campo para aumentar la rentabilidad y mejorar el producto. Núñez ha lamentado que el PSOE de Paje y de Sánchez hayan trabajado en Europa por una PAC que dice que perjudica los intereses de Castilla-La Mancha, ya que afirma que la aplicación del Pacto Verde y la implementación de los eco-regímenes y las políticas ultraecologistas eliminan la rentabilidad del campo e implica recortes. Lo peor es que el Partido Socialista, el de Paje en Castilla-La Mancha, el de Sánchez en España, el de los eurodiputados socialistas, han trabajado una PAC en Europa que es perniciosa para los intereses de Castilla-La Mancha. Yo lo digo con meridiana claridad. La actual PAC perjudica los intereses del campo castellano-manchego. Porque la aplicación del Pacto Verde de la PAC y la implementación de una serie de eco-regímenes y políticas ultraecologistas para el campo castellano-manchego eliminan la rentabilidad del campo castellano-manchego. Porque implican recortes en la PAC. Y es que hay que flexibilizar la PAC y adaptarla al territorio. No puede tener las mismas condiciones de PAC un agricultor del norte de Europa que un agricultor de Plena Mancha. Porque no tiene las mismas condiciones de tierra, ni de cultivo, ni de agua. El presidente del Partido Popular ha indicado que la candidata del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, afirmó que su visión sobre la agricultura era el Pacto Verde. Y Paje, en lugar de rectificarlo, ha dicho que hay que votar a Teresa Rivera, que es la que dice que si por ella fuera prohibiría los toros y la caza. Y que tiene posiciones contrarias y radicales en contra del Pacto Regional por el Agua. De otro lado, Núñez ha recordado que Paje aprobó en la pasada legislatura en la Ley de Agricultura Familiar por la que la Consejería de Agricultura abre la puerta a la expropiación de tierras si esta no es rentable. Como protestamos mucho, y como levantamos la voz con dureza, decidieron hacer una pequeña modificación de la ley. Ahora ya no te la expropian. Ahora te quitan el uso. Y se lo dan a quien la Consejería de Agricultura considere. Es decir, lo que han hecho ha sido legalizar la ocupación de tierras. Ahora puede llegar alguien, quedarse con tu tierra si tú no la tienes suficientemente rentabilizada, y cultivarla durante 10 años. Eso es lo que dice la Ley de Agricultura Familiar del PSOE. Por ello, Núñez ha pedido a todos los agricultores que el próximo 9 de junio voten al Partido Popular, algo que señala que es fundamental para echar a Sánchez del Gobierno de España, porque es, dice, perjudicial para el campo de Castilla-La Mancha. Lo que votemos el próximo 9 de junio es fundamental. Sabemos que hay un objetivo prioritario, que es el de echar a Sánchez del Gobierno y desterrar las políticas socialistas, tanto de España como de Castilla-La Mancha, porque son perjudiciales para el campo castellano-manchego. Pero el único partido que puede garantizar que Sánchez salga del Gobierno es el Partido Popular.